Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video análisis y gameplay donde vamos a estar viendo este deck que desde hace rato quería traérselos y es Oinkolong X, un mazo fun también, es bastante divertido debo admitir pero realmente no es competitivo aunque puede llegar a aguantar mucho, de hecho es uno de los mazos más tanques que he visto en mucho tiempo y pues dependiendo de como lo puedas jugar puedes llegar a aguantar bastante. Esta no es la versión oficial que jugamos en el video, debo decir que no estaba jugando esta Altaria de Trino Tentador, sino estaba jugando la Altaria EX, ya les voy a mostrar cual es, la que te cura con su habilidad, esta de acá, la de curación Cantarina, que una vez por turno puedes curar 20 daño a todos tus Pokémon, estaba jugando esta Altaria porque quería probarla en conjunto con lo que es la Radiance Arena, de esta forma poder curar 40 de daño en un turno que pues lo siento bastante OP, pero estamos jugando una Tech que es Dodrio de robo presuroso y que honestamente se me hizo bastante, bastante opresiva ya que puede llegar a causar un daño absurdo en late game cuando el rival no se lo espere, puedes unirle una Jet Energy, subir a este Dodrio y si tiene muchos contadores de daño encima puede estar pegando súper, súper duro y de verdad me dio muchos duelos Dodrio, o sea definitivamente es un Pokémonzazo, me encanta ese bicho. Y debo decir que me gustó mucho jugarlo en conjunto con Oinkolong, ambos son atacantes interesantes porque ambos piden lo que es solo una energía incolora para poder pegar, en el caso de Oinkolong con Fragancia Exasperante, que puede pegar hasta 160, pega 10 más 30 puntos de daño por cada Poké en la banca del rival, entonces si tiene los 5 son 150 más 10, 160 y de esta forma con solo una energía ya puedes empezar a generar presión al adversario. Sobre todo es importante que es un Stage 1 que tiene 260 de vida, es bastante bulky y al ser un Stage 1 vamos a poder colocarle lo que es el Cinturón Rígido, de esta forma aguanta 30 puntos de daño más y jugamos Vigard para que aguante 30 puntos de daño más contra los Pokémon V que todavía siguen siendo, siguen estando presentes a día de hoy, entonces puede llegar a ser muy muy buena esta carta, pero solo jugamos una porque realmente de todas las energías es la menos necesaria, sobre todo porque casi no hay mazos V actualmente. También jugamos lo que es Cuidados de Cheren para poder levantar un Pokémon incoloro que tenga daño a la mano junto con todas las cartas unidas que tenga, honestamente me gustaría jugarlo a 3 copias, pero no siento que haya tanto espacio, hay cambios que se pueden hacer, claro está, por ejemplo, definitivamente yo sacaría a Radiance Arena, la estuvimos jugando pero nunca la utilicé, nunca la vi necesaria y realmente no creo que haya sido bastante importante, no creo que haya cambiado el rumbo de las partidas, entonces por ejemplo podrían sacar una copia de esa arena para jugar otro Cuidados de Cheren que sí llega a ser vital, porque por ejemplo, si te dejan la Oinkolong débil, vas a levantarla, literalmente le deniegas prizes, puedes subir otro lechón, evolucionas a ese Oinkolong y le unes las energías que tenía Oinkolong para poder pegar con fragancia exasperante ese turno. Para esto es que siento que es bastante bastante bueno Cheren Scare y puede llegar a ser útil. Por otro lado, también jugamos Bombeardier, aunque lastimosamente en los duelos que van a ver no lo utilizamos ninguna vez, aunque lo estuve probando y realmente es muy bueno, si ustedes quieren también pueden llegar a sacarlo, pero en lo personal pues lo dejaré, puede llegar a servir mucho, sobre todo cuando no sales con VIP Pass, y también juego lo que es un Pidgeot de V para utilizar su habilidad de alas de fuga y de esta forma nunca dequearnos contra Snorlax Stull, pero sobre todo porque es un Pokémon incolor o V, que pues puede utilizar la Forest Seal Stone, entonces si el momento lo, o sea, si es necesario, si por ejemplo le echan boss, lo hieren o algo por el estilo, porque Pidgeot no se pudo ir o lo que sea, vamos a poder levantarlo con Cheren y por eso es que me interesa. Pero digamos que su funcionalidad principal es justamente devolverse al mazo y utilizar la Forest Seal Stone, que pues también es buscable a punta de Damian. Y también estamos jugando lo que es dos copias de sala de entrenamiento, honestamente una carta muy divertida, le aumenta 10 de daño a los Pokémon fase 1, tanto nuestros como del rival, y pues todo el mazo es fase 1, bueno casi todo el mazo. Tenemos la Oinkolong, que justamente va a pegar 10 más gracias al estadio, y sobre todo Dodrio, que le aumenta más 10 al daño, y créanme que esto puede llegar a ser vital en muchos momentos, porque de verdad muchos no se esperan que Dodrio pegue tan duro. Si Dodrio llega a tener muchos contadores de daño encima, va a meter unos putazos que Dios mío es una barbaridad, y entonces por eso es que me encanta y por eso es que quiero jugar justamente con lo que es la sala de entrenamiento. Pero bueno, digamos que esta es mi receta, obviamente la van a estar viendo en... La van a tener en la descripción del video, ustedes son libres de hacerles los cambios que gusten. Los dejo a continuación con los juegos, no quiero explayarme tanto ahorita, quiero que ustedes vean en acción el mazo, que realmente es muy divertido, y sin mucho más que decir, nos vemos a continuación. ¡Chao! Vale, tenemos doble turbo, tenemos VIP, prácticamente porque Forest se va a transformar en VIP, que se va a transformar en... O sea, Nesbol, Bomberdi, no, miento, Nesbol, Pidgeot, Forest, Forest, VIP, buscamos dos. Ah, pero no tengo el cambio, esa es la única carta que me hace falta. Vale, no está mal establecer lechón. Ok, no hay... Fuck, loco, y no tengo el switch. No hay Pidgeot. Mierda. Nos toca jugar excesivamente lentos acá. No estamos saliendo bien, joder. A ver. Maybe un Doduo, no estaría mal. Doble turbo, un lechón, caca, y vas, me voy a arriesgar. Juega a Skwobet, así que lo más probable es que no pueda pegar en turno uno. Maybe si un Arceus o algo, pero el estilo. O el mismo... Eh... Parece ser el mismo Toad Skrull. Parece que no me echa yo, ¿no? Otra vez. Vale, energía, planta el Skwobet, retira su V. Vale. Ok, next dash. Baraja la mano al fondo, roba una y puede pegar con Clefa y sale. Roba varicioso, roba hasta tener 7 y voy. Vale, esto ya nos da un poquitico más de viabilidad. Pues puedo evolucionar hoy en Colón, que podría descartar Tantan para... Me duele un poquito perder la forest, pero creo que lo voy a hacer. Para buscar Dodrio y al menos tener el motor de robo. A ver, Dodrio, Dodrio efecto. Vamos a robar un cartón. Y eso trae en Colón. No está mal. Podría matarle al Skwobet. Pero bueno, vamos a... Wow, pegó 20. Sí, acabo de caer en cuenta. Esta cosa no pega nada. Pues nada, pegar 20 porque... La Boleturbo nos quita ataque tristemente. Sí, para que un Colón pegue duro necesitamos que la banca esté llena. Entonces, eh... Bueno, ya Altamía nos ayuda. Level Ball nos va a permitir... Bueno, le va a permitir buscar Cherubi. Sí es Touchcrull, efectivamente. Vale, otra Cherubi. Eh, ajá. Altamía. ¿Qué vas a colocar? Otro Touchcrull. Bueno, un Touchcrull. Dependiendo de cuánto estemos pegando, puedo intentar matarle el Cherubi. Tiene solo 40 de vida. Creo que ya en este punto la mato y más con el Polo Altamía de mi lado. Utilizar Clefa para robar. Nestash, vale. Voy a abrajar la mano al fondo. Roba una y pega con Clefa. Ya saben cómo funciona. Roba Avaricioso. Va a robar hasta tener 7. Correcto. Entonces... Parte importante del combo es justamente... A ver. Altamía. Vamos a establecer... ¿Cuántos Dodrio quedan? Quedan dos. A ver si puedo jugar con Dodubos. A ver con Dodubo. Voy a utilizar Dodrio para robar una. Vale. 10 de amaje. Robo cartón. Una Altaria. No está mal. Esta ya pega 80. Entonces echemos el boss a la Cherubi. Y pegamos con fragancia exasperante. 80. 80. Matamos esta cosa y nos llevamos un prize. Yay. Vamos ganando la carrera de premios. Pidgeot. ¡Ay! Ahí sí me hubiera servido la... 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 Fua loco. Ahora sí me duele el haber descartado la Forest. Pero bueno. Pasan qué cosas. Vale. Coloca otra Cherubi. Pero esto lo ralentiza un turno. Toad School. Correcto. Esto lo ralentiza bastante. Si robamos otro... El otro Boss Orders. Básicamente voy a poder volver a hacer lo mismo. Matarle a la Cherubi y jugar así. Vale. Bye Doof. Va a hacer Squabet otra vez. Y Clefa. Y ya saben cómo funciona esto. Ha hecho 3 veces Squabet Clefa. Y no ha robado ningún Toad School interesante. Vale. Y tengo Ultra Ball. Que de hecho es bastante buena. Puedo utilizar lo que es el Pueblo Altamía. Vamos a colocar directamente el... Voy a ahogar con Swablu. Sí. De hecho el Altaria siento que va a servir bastante, bastante bien. Utilizamos acá esto. Descarto esto. Y el Cherenskier. Para buscar del mazo a la mano. Otro Dodrío. Y tener ya los dos Dodríos así a punta a Robo. Robo presuroso. Dame una carta. Ok. Rod está bastante bien. Y Dodrío. Vamos a ver. Dame... Ok. Una Gift de Energy. Que honestamente no está mal. Se la va a colocar. Miento. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Pegamos 140. Y matamos esta cosita. Vale. Pego, mato. Llevamos otro prize. Y ya vamos ganando por prizes. Ahora. Muchos me van a decir. Ey. ¿Por qué no...? O sea. ¿Por qué no pegaste...? ¿Por qué no uniste energía? ¿Por qué la quiero guardar para la Altaria? En caso de que el Toad Skrull ya llegue y me pegue duro. Puedo guardarla para dársela a este Altaria. Retirar, subir y le pasamos los contadores al activo. Eso va a ser bastante bueno. Entonces... Ok. Rehit Ban ya tiene al Toad Skrull. Y el Bivarell ya también va a poder robarle cartas. Más aún si va descartando con lo que está Ultra Ball y todo eso. Vale. Toad Skrull EX efectivamente. Correcto, madame. Llega el Toad Skrull EX. Y... Está bastante lento en cuanto a setup. Aunque... Realmente solo necesita... Wow. Algo como un profe justamente iba a decir. Para poder empezar a jugar. Qué locura. Eh... Denme un segundito. A ver qué tal. Entonces... Igual está complejo porque... Le hace falta una energía planta. Acá por ejemplo puede buscar a la Cherrim. Y si ya tiene las energías puede empezar a pegar duro. Pero repito. Mientras no haga el Kello. Que necesita 5 energías planta. Y dudo que las tenga. Aunque no ha echado a Bivarell. Eh... Y le hace... Bueno, le hacen falta 6. Porque el Toad Skrull también necesita una para pegar. Si no hace eso. El otro turno puede retirar. Subir al Swablu. Y básicamente... Devolverle el daño a lo que es el Toad Skrull EX. Entonces pues vamos a ver. Ok. Bivarell. Correcto. Floración Primaveral. Va a unir directamente... Una ahí. Y no le unió al Toad Skrull. Tiene que unirla manualmente. Vale. Toad Skrull no va a pegar tanto. Colonia al ataque. Pega 120. Correcto. La jugada sigue siendo... A ver, pienso. Alta mía. Podemos colocar. Déjame ver. Me gustaría también ir curando a mis bichitos con Sarena. Aunque es cierto que ellos pierden daño. Y... Creo que puedo afrontar la pérdida de uno de ellos. Y jugar... Maybe. Otro Doduo no estaría mal. ¿Cuántos...? Va a fallar. Porque mi atacante principal es... A fin de cuentas Oinkolong. Aunque Doderio... Cumple muy bien también el rol de atacante. A ver. Una Iono. No está para nada mal. Otro robo presuroso. Y otra Oinkolong. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El otro turno puede hacer esto. Si consigue las energías va a doler un montón. Me tocaría empezar a pegar con esta otra Oinkolong. Creo que... Tristemente al no robar energías suficientes... Lo ideal va a ser pegar con Fragancia Exasperante... Y ponerle acá otra energía a esta Oinkolong. Creo que es la mejor jugada que podemos hacer. Igual, digamos que si la cosa se pone turbia... Pues... Ajá. Va a evolucionarte una vez el Altaria. Me da igual. Y... Vamos a pegar con Fragancia Exasperante. Vale. 110. 5... 160. Si robamos una Jet Energy... El otro turno de Odrio... Puede limpiar también el desastre. Problemas que... Necesitamos... Ok. Una Iono. Esto no es malo a decir verdad. De hecho me gusta. Menos mal evolucioné el Altaria. Algo me olía que algo así podría suceder. Y tenemos la Jet Energy buenísimo. Entonces... Lo malo es que... Lo más probable es que me pueda hacer KO a la Oinkolong. Solo necesita creo que unir la energía como a dos bichos y ya. 4, 8, 12. Eh... Si 4, 8, 12. Volvídenlo... Ok. 4, 8, 12. 12 y 8. Está pegando 200. Y... 320 de año en total. Si ahí muere lastimosamente mi Oinkolong. Se va a llevar dos prizes. Pero... El otro turno creo que le puedo matar. Aunque bueno. Es cierto que esto resiste 30. Por la cosa esta. Hmm. Hay que tener cuidado. Y nada que robo. Eso... Eso también me preocupa. Nada que robo... Eh... Mis propias Rigid Ban. Las cosas estas. Con Rigid Ban se hace más difícil el Match Pile. Porque no me hace One Shoot. Vale. Colonia el ataque. Ya está pegando 240. O sea, acá necesito a fuerza la Rigid Ban. De lo contrario. Esto se va a complicar un montón. Vale. Tomamos prizes. Robo otra Jet Energy. No está mal. Pero vamos a ver. Dodrio robo carta. Maybe antes de eso debía haber... Ok. Ven a profe. No es mala. Pero creo que quiero echarle Iona. Eh... Acá estamos pegando... 130 para 240. Y 180. Si robo la doble Turbo Energy estaría nice. Sé que hay doble Turbo Energy en el matchup. Entonces vamos a ir con esto. Eh... Maybe haga Iono. Sí, porque buscamos la doble Turbo Energy. No me gusta perder estas Jet. Pero a ver. Echamos Iono. Robamos Rigid Ban. Buenísimo. Esto nos pone en el juego. Y a ver Dodrio. Si robamos la doble Turbo. Si no, pues... Triste pero cierto. Un pazo de pick. Ah, honestamente no está mal. Aunque no es que le apague mucho. Pero pues igual coloquemos el path y peguemos con fragancia exasperante. Ya no me hace One Shot. Entonces podemos básicamente ir aguantando. Así. Súper bien. Y... A continuación. Queremos intentar matar a ese Vivarell. Tengo Damian. Que Damian me puede dar básicamente otra Rigid Ban. Y por ejemplo una Ultra Ball para poder evolucionar hasta Lechonk. E ir robando cartas con los Dodrios. Vale. Va a cargar al otro Toad School. Es Quobet y Vivarell para robar. Ya saben cómo funciona ese motor. Y esto va a estar difícil. O sea... Pinchetto was cruel. Obviamente este es un Masito Fun. A ver. Ok. Energía. Entonces ya pega el máximo de daño. Pero no nos hace Kyo. No nos hace Kyo. Está pegada... 5 por 4, 20. Y 80. 2, 80. Tenemos técnicamente 2, 90. Vale. Me hecha de Yono. Dale Rey. No hay problema. Yo robo 4 cartas. Y tengo Altaria por si las moscas. Pero no. De hecho... La jugada que puedo hacer... Si me sale Jet Energy... Ok. Alta mía. Es subir a la Altaria y pasarle el daño a este Toad School. Sería interesante. Ok. Y la Lechong y la Incolong. Porque ya nos quedamos sin atacantes. Vale. Yo profe. Boto la mano. Robo 7 cartas. Buenísimo. Miento. Necesito una Oleturbo todavía. Fuck. Entonces no nos sirve como creía. Aunque tengo un Cheren Scare. Olvídanlo. Tengo un Cheren Scare. Que puede servir bastante, bastante bien. Y de hecho lo que puedo hacer es... Literalmente... Bueno. Cheren para el siguiente turno. Echar Jet acá. Aunque esperen a ver. A ver si nos sale. Porque también quiero aprovechar la Altaria. Ahí está el Switch. Necesito ahora solo la doble Turbo Energy. Y curaría de una esto. Y no quedamos a un Boss Order. Que estaría súper, súper bien. Pero pues vamos a ver. Ok. Otra Oinkolong. No nos salió. Entonces. Podríamos echar... Jet Energy 6x3.18. De hecho... O sea, eso lo necesitamos. De hecho, si le pego con este, gano. 4x3.12. Estoy pegando 130. Menos 30. Pues 100. Para 3.40. Podría sacrificar un Dole. O puedo echar la Jet Energy a este. Es que hay varias cosas que puedo hacer. Por ejemplo. Puedo echar Big Guard. Echar Switch. Pegar con esta Oinkolong Fragancia Exasperante. El otro turno, por ejemplo. Si no me mata esto. Cheren levanto. Y podemos aguantar a partir de ahí. O sea, acá nos llevamos dos prizes. Vale. Jet Energy y Catcher. No está mal. Lástima que el Catcher no es que nos sirva de mucho. Pero... Pues ya tenemos cosillas. Ya tenemos cosillas. Ya también perdió Energías Planta. Que está bastante bien. Lo que implica que no va a pegar del todo. Aunque es cierto que... Lo más probable es que juegue la Retrieval. Vale. Alta mía. Va a jugar directamente otra... Tiene que excavar ese Toad Skrull. Y... Si no me... Si no me echamos Orders para matarme esta. Literalmente... Puedo... Si robo la doble Turbo. Empezar a pegar con la... Con esta Altaria. Eso también estaría chistoso. Aunque bueno. Necesito... Creo que la Cuerda Huida. Skwobet. Barajarroba una. O sea, ya la Altaria maybe no nos sirve tanto. Es cierto que el Dodrio que va a tener 70 daño va a pegar duro. Vale. Y ahora él va a robar hasta tener 5. Y acá ya se complica un montón la situación. Pero bueno. Cherensker me puede recuperar ya sea este o este cuando le peguen. Y repito. No le hace KO. Entonces técnicamente estamos bien. Técnicamente. Pero tenemos que tener cuidado. Ok. Jet Energy de todas formas. Colonial ataque. Pegado a 50. Seguimos vivos. ¡Ay, Dios! Como me encantaría tener la... Ok. Definitivamente queremos hacer Cherensker. Vamos a subir a esta. Y subimos a este Dodrio para pegar duro. Jugamos acá. Jugamos acá. Jugamos con la Big War. Ya que no nos va a hacer ver. Pues vamos a tenerla acá para guardarnos estas y poder pivotear. Quiero robar con Robo Presuroso. Le hago 10 de daño. Robo Cartón. Vale. Sala de entrenamiento para que peguemos más 10. Robo Presuroso. Ok. Me hago daño para robar. Un Damian. Y Robo Presuroso. Me hago 10 para robar una Tsarena. Que no estaría mal. Pero ya les quita daño. Aquí estamos pegando 220. 230 si coloco la sala de entrenamiento. Pero no quiero potenciar también el ataque de él. Entonces creo que solo vamos a pegar con pico balístico 220. Y ya literalmente los Dodrios se nos vuelven hitters muy poderosos. Y no me importa perderlo en este punto. El único inconveniente es que tenga el Boss Order. Me suba a la Winkolong y la pueda matar. Eso sería... Bueno, pero hecho profe. Entonces no hay problema en ese aspecto. Pero si tiene Catcher puede ser un problema. Entonces vamos a ver qué tal. Vale. ¿Qué necesita? ¿Un Catcher sería problemático? Pero pues de todas formas puedo subir al Dodrio y seguir pegando con él. Da la misma. O sea, el Dodrio ya se solea casi que a todos. Dodrio pega duro. Esa es la ventaja de Dodrio. Por eso a veces conflicto un poquito el tema de jugar Sarena. Y pues la Altaria tristemente no nos está sirviendo mucho. Me encantaría pasarle estos 250 daño al activo. Pero no tengo la doble turbo. O sea, si roba la doble turbo creo que puede ser una jugada óptima. Sin embargo vamos a ver qué sucede. Vale, evoluciona. Solo necesito matarle. Tendría que retirar, subir. Perdería daño. Nosotros podríamos subir. Puede ser este Dodrio. Si robó. Bueno, no sé. Ok, retrieval. Juega superior. Entonces no debería jugar superior. Debería jugar la normal. Porque acá tiene que descartar dos. Aunque supongo que le gusta para tener el Vivarell y el robo constante. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. No tiene voz orders. Y no le he visto que juegue catcher. Pues técnicamente estamos bien. Técnicamente. Todavía podemos ganar esto. Solo necesito. Solo necesito. Ok. El otro turno evolucionamos hasta en Cologne. De hecho creo que puedo evolucionar. Subir a este. Este va a morir. Y. ¿Podemos unirle una de las Jet Energy? No lo sé. También podemos subir a la Altaria. Por si robamos la doble Turbo Energy. Que en este punto deberíamos. Creo que solo he gastado una. Quedan dos. Y no. O sea. No creo que estén en prices. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vale. Descartados. Recupera dos energías del Trash. No sé de qué le sirve esto. Porque de todas formas ya todo está cargado. Pero pues supongo que está un poquito. Desesperado. Pero sí. Técnicamente no hay forma en la que me pueda ganar acá en este punto. Hola Mr. Cat. No he probado el mazo de Espatra. Dicen que está chistoso. Pero no. No lo he probado. De hecho estoy esperando. No sé si ya llegó. Creo que no. El Espatra X. Me gustaría jugar ese deck cuando llegue el Espatra X. Hay un Espatra X que creo que este era planta. Algo así. No recuerdo muy bien. Sé que este era algo. Y sí quisiera jugar Espatra cuando ya tengamos ese X. Pero pues vamos a esperar a ver qué tal. Está demorándose bastante nuestro adversario. Supongo que ya se dio cuenta de que va a perder. Estamos a dos prizes de llevarnos la victoria. Y tenemos absolutamente todo. El otro turno por ejemplo puedo subir Altaria. Y robar, robar. Si no robo la doble Turbo Energy. Pues Jet Energy a este lechón. Subimos o Incolong. Y básicamente empezamos a pegar de esa forma. Vale. Le va a retirar solo una energía. Lo cual está super nice. Porque ya tenemos la victoria prácticamente. Acá por ejemplo podría retirar subir. Unir manualmente. Y ya de esta forma puedes llevarse un price. Pero igual seguimos pegando excesivamente duro. Si no sale la jugada le puedo devolver 250 daño a este de acá. Que ya es bastante. Y creo que nos está estaleando a tiempo. O sea... Qué mala onda, men. No hagan eso muchachos. Sé que si van perdiendo... Literalmente está jugando excesivamente lento. Supongo que ya se dio cuenta de que va a perder. Está esperando hasta el último segundo para poder hacer cosas. Supongo. No hagan eso. No sean saltis. No sean saltis. Pero bueno. De todas formas. Lo que les digo. Ya está bastante encaminada la victoria en este punto de la partida. Y... GG. Acá como pueden ver. Nos llevamos la victoria. Nuestro rival se rindió de la forma más pusi posible. Pero... De todas formas. Logramos controlarlo con las cerdas. Con la marrana. Está super bien. El deck. Repito. Sigue siendo funchito. Pero si sale bien. Podemos hacer este tipo de cosas. Y es que... Dodrio pega duro. Muchos no se esperan que Dodrio funcione como atacante. Pero de verdad. Pega durísimo. Entonces nada. Ese bicho me encanta. Vale. Un mulligan por parte del rival. Oh. Es Calyrex. Calyrex con Mewtwo. Fua loco. Eso va a ser pegriloso. Bien, voy. Vale. Robos. No está del todo mal. Y nuestro adversario va a salir. Vale. El inicio no es bueno. Pero puede funcionar. Vale. Turno. Oye, sí. Me gustaría eso de hipnasio. Suena como una idea interesante. A ver. Rígido acá. Podemos energía regalo acá. Puedo echar estadio acá. Puedo echar guión. Como para ver más carticas. También pseudo... Generarle pseudo disrupción. Vale. Creo que no pude haber salido mejor. Aprovechemos para ver qué tenemos. Eh... Vale. Es arena. Están los dodrios. Está la altaria. Ajá. Vamos con Doduo. Suablu. Y vamos con otro Doduo. Vale. Ah, bueno. Este espacio... Aunque creo. Según me fijé. No hay. Nah. El otro turno estamos bien. No pasa nada. Vale. Robo un Doduo. Y Baish. Si me mata. Robo dos. Y... Pues... Nada. Pasan que cosas. Me encantaría haber robado la... El... El pazo de pick. Hubiera sido nice. Acá necesito empezar a pegar con la Winkolong. El problema es... Que Winkolong no va a pegar duro. Vale. Tienda... Wow. De hecho me sirve que ponga la tienda local. Tienda local efecto. Va a poder... Eh... Buscar del más o menos una cinta de vitalidad. Correcto. Hmm. Ok. Vale. Poco Cristal. Puede buscar del más o menos la energía psíquica que le hace falta. Justamente es lo que va a hacer. Y... Vamos a ver. Une la energía al Mewtwo. Eh... Adivino. Mewtwo está roto como en otros... No. No está... No está tan roto. Antes había un Mewtwo roto. Ush. Hace... Hace muchos años. Eh... Bueno. De hecho el formato antes de los... B si mal no recuerdo. No me acuerdo si eran GX o X. Creo que era GX. Había un Mewtwo TAC que estaba roto. Pero actualmente no... No hay Mewtwo roto. Dale a Gares que te vaya bien. Un saludito bro. Cuídate. Ok. Que va a buscar con Ultorabol. Quiero suponer que Kali... Eternatus. Claro. Buena Tech. El problema es que le termina el turno. Pero... Si le carga un montón. Si es muy buena jugada. ¿Para qué lo pienso? 3, 27, 1. Va a doler. Yap. No. Va a usar Psicopurga. Epa. Se quedó sin energía. Vale. Robo... Que asco de robos. Increíble. Bueno. No sé qué esperar con mi suerte. Pero pues tampoco se me hace tan raro esta situación. Vale. Unimos acá. Echamos tienda local. Puedo buscar del mazo a la mano. El otro cinturón rígido que me queda. Echamos Dodrio. Vamos a robar un cartón. Otro Damián. Dame la Ultra Ball. Ya que estamos y Ultra Ball. Botemos... Por es... Jet. Buscamos la Marrana. Vale. Marrana acá. Metemos la Gift Energy. Energy. Y... Pegamos 10. XD. Ay Dios. No es el mejor de los... Golpes. Pero no podíamos hacer mucho más. Problema de la Marrana es tener que cargarla. Este mazo es un poquito... Eh... Más de late. Lo bueno es que... No... Tiene un buen turno. Lo malo es que tiene Eternatus. Y Eternatus puede significar un problema. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, otra cosa que no me está gustando en este setup es... Que no tengo otra Marrana, pero... Ok, tienda local. Vale. La Marrana, efectivamente. ¿Qué busco? No me fijé. Ok, un Poncho. Eso es molesto. Ok, Eternatus. Eternatus. Portal culminante. Va a traer a dos VMAX y... Terminatorna. Correcto. Vale. Robamos Ultra Ball. Dame acá. Dodrio. Robo presuroso. Me hago diez de la magia. Robo una Needle Ball. Ajá. Bota estas dos. Puedo buscar otro Doduo. Vale. O con Doduo. Doduo Ability. Vamos a robar cartoncito. Estoy pegando cero. Podría pegar dos diez para dos veinte, pero no creo que sea la jugada de momento. Y ve, hagamos esto. Y peguemos con Fragancia Exasperante. Sí. Pegó cien. De a poquitos, de a poquitos, de a poquitos logramos nuestro objetivo. Ahora me encantaría robar el fucking Path to the Peak. Pero no lo estamos teniendo. Pac-Man. Vale. Recuperación de energía. Va a recuperar dos energías. XD. Portal Inframundo. Y ya tiene para empezar a cargar como necesita. Carga. Roba dos. Esta cosa a carga cualquier psíquico en banca. Sí, es chato definitivamente. Este mazo es problemático. Y como no le podemos hacer one shot con nada. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Sí, no le hacemos one kit con nada. Vale. Mío de Generations. De Generations. Switch. Va a subir al mío de Mysterious Tale. Yo creo que también nos compró un par de turnos. Mysterious Tale va a buscar. Va a excavar, perdón. Y vamos a ver qué añade. Eso puede ser peligroso. ¿Por qué 10 y luego 100? El primer ataque hace 30. O sea, hace 10 más 30 puntos de daño más. Por cada Pokémon banca del rival. Entonces, como ya tenía 3. Ahí sí pegamos 90 más los 10. 100 de daño. Eh, ok. Rot. Rot. Vale. No le sirve mucho. Poncho. Correcto. Poncho. Sé que todavía tiene una energía psíquica en mano. Que la recuperó. Vale. Ultra Ball. ¿Qué va a descartar? Otro poncho y un Latios. Wow. Va a buscar del mazo a la mano. El otro Mewtwo B. Correcto. Fuega al Mewtwo. Arra Mewtwo. Y termina turno. Vale. Todavía tenemos turnos. Entonces. Dame algo chido. Por favor. 10 de amaje. Robo cartoncito. Esto está bien. 10 de amaje. Robo cartoncito. Coño. No me está dando lo que necesito. Está pegando 100. Este ataque pega 2. 10. Creo que voy a hacer doble turbo. Estoy pegando 190. Para 300. Entonces. Cachera esta cosa. Y pues. Pegamos 190. Con fuerte pisotón. 190. Lanzamos una moneda. Si sale Cruz. Que salió Cruz. No pegamos el siguiente turno. Es algo bastante malo. Pero. Pues. Podemos lidiar con ese problemita. De ciertas maneras. Justamente tenemos dos cartas. Que nos permiten lidiar. Con ese problema. Ahora. Y más o menos. Cuando estén en 70 daños. Es que la cosa empieza a ponerse chistosa. Super Rod. Correcto. Va a devolver lo que es el Mewtwo. Y el Mewtwo V. El Vistar. Y el V básico. Y una energía. Correcto. Yonazo. ¡Oh! ¡La Yono! ¡Guau! Ok. Ok. De hecho. No está tan mal. Pero no me esperabas a Yono. Me. Me. Me descolocó bastante. Vale. Entonces. Portal al inframundo. Carga al Mewtwo. Roba dos. Uf. Eso. Puede oler bastante. Misterius Tale. Vale. Vasija. Uf. Men. Vasija. Bota. ¡Guau! Le salió todo. Yikes. Diablo. Ok. La puerca te pisa. Sí. Te echa. Fuerte pisotón. Fuck. Men. Eso está. Está peleaguda. De ser verdad. Meanwhile. Para atrapar. Qué asco, men. Vale. Tengo miedo. Ok. Energía al Mew. Retira su Mewtwo. Y esto va a doler. ¡Ah! ¡Ah! Canijo. Cálmate, por favor. 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 Va a doler mucho. Ok. Tienda. ¿Tienes más? Sí. No. Bota un poncho. Ok. Yo sí iba a decir. Bota un poncho y una vitalidad. Imposible. Psicopurga. Tiene que deshacerse de tres para pegar duro. Creo que he pegado 70. O sea, me dejan 240. Cuarenta. Sí. ¿Ciento cincuenta? Ok, se deshizo de dos. Sé que tiene dos en mano. Vigart. Ok. A ver, robo presuroso. Es que prop es bastante buena. Robo presuroso. Bomber de arqueo. Que no es que me encante la idea de tener bomber de arqueo. Ajá. Por retirar quitando la doble turbo. Subir acá. Poner Vigart. Y pegar con Ecomágico. Pasarle los ciento cincuenta. Por ejemplo, al mío puede ser. Ah, bueno. De este al activo es la vuelta. Sí, creí que lo pasaba de la banca. Pero vale. Ya con esto. Damos un prize a continuación. Y curamos totalmente a nuestra cerda. Ese es el chiste de la marrana. Aguanta técnicamente bien. Altaria le puede devolver el daño al adversario. Y la marrana puede llegar a ser counter KO el siguiente turn. Igual vamos a ver si esto es suficiente. Ya hemos gastado dos doble turbo energy. Que también me preocupa un poquitico. Pero pues hay que esperar. Que no nos pegue tan duro. Portal inframundo. Correcto. Una energía al Kali. Roba dos. Vale. Tiene ocho cartas en mano. Un motor de robo bastante bueno. Ok. Portal inframundo. Una energía. Roba dos. Y ese Kali Rex va a pegar. Señores. Yikes. Diablo. Ok. Retrival. Recuperados. Energías psíquicas del descarte. Y todavía puede venir manualmente. Sin embargo. El Kali Rex. No. Tres. Seis. Nueve. Pega cien. Literalmente no mata al Taria. LOL. ¿Quién lo diría? Bueno. Vamos a ver. Ok. Otro Mewtwo. Va a estar cerdo. La cerda me está sorprendiendo. No creí que fuera a ser tan chistosa. Le hace falta una energía para poder matar al Altaria. Llevarse un KO. Ok. Ahí está la energía. Ahora sí le hace KO al Altaria. Pega cien. Ciento trinta. Ok. Acá es cuando se complica. Damián. Vale. El buen Damián. Nada le gana. ¿Qué va a buscar del mazo a la mano? Esto está un poquito peligroso. Viéndolo bien. El viento sombrío puede pegar. Bueno. ¿Vacium? Que hijo de puta. Vale. Aroma. Correcto. Busca evolución. Buscar otro Mewtwo Vistar. Vale. Guau, loco. Qué intenso. Qué intenso. Yo utilizo Damián. Así que técnicamente. Eso iba a decir. No puede utilizar Boss Orders. O algo por el estilo. 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a subir acá a la cerda. A la marrana flaca. Y a ver qué robamos. Rod. No está mal. Pero tampoco es lo que necesitamos. A ver. Doodrio. Robo presuroso. Voy a robar un cartoncito. Una lechón. Robo presuroso. Vamos a robar otro cartoncito. Don Spars. Vamos a jugar lechón. Y vamos a colocar. Yo creo que... O sea, acá estaríamos pegando 160, 170 con esto. Puedo buscar contienda local. El otro cinturón rígido. Vale. Me preocupas en mi otro. Ok. Tengo un plan macabro. No sé si funcione. Ah, pero no vale la pena. A ver. Hagamos el daño. Fragancia exasperante. Es que... Sé que el otro turno técnicamente puede hacerme que yo a la marrana. Porque sé que tiene la... La aspiradora en mano. O sea, se puede deshacer de mi Rigid Band. Y eso ya nos pone en problemas. Pero... Que no cunda el pánico. Déjenme leer una cosa del poncho. Perfecto. Perfecto. De hecho, bastante, bastante bien. Puerta al inframundo. Uno a la banca. Ruba dos. O sea, me puede hacer que yo que molesto. Vale. Ni tanto. Vamos a seguir vivos. Vamos a seguir vivos. Puerta al inframundo. Correcto. Bota... Unes robados. Retira, sube al Mewtwo. Pega con... Bueno, me echa la aspiradora. Me quita la Rigid Band. Es cuando entramos en peligro. Pero que no cunda el pánico. La puerca se llama Oinkolong. Oinkolong. La puerca. La marrana. ¡Van a ser jabón, muchachos! Ok. Retira, sube al Mewtwo. Y acá es cuando se complica. A tres. Vale. X de... Oinkolong. Supongo que energía psíquica. Correcto, madame. Vale. Echa la aspiradora. Va a llevarse la ultra. Se va a llevar a mi Rigid Band. ¡No! ¡La banda, muchachos! ¡Dios mío! A ver. Pero. Pero. A ver, energía psíquica al de atrás. Correcto. La unión de la mano. Eso es importante. Quita estadio. Pone colapse. Uy, colapse. ¿Qué nos llevamos? Va a llevar esto. Ya es muy tarde para él. Mientras que la Swab Lucy puede ayudar a continuación. Y a ver qué hace nuestro rival. Nuestro conejito Joel. Utilizado... No. Vale, psicopurga. Pega muchos, muchos. Si es... Si desune tres. Desune. Pero. 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 Tenemos Bigard. Por la Bigard aguantamos. Por esta energía aguantamos. Vale. Altaria. No estaría mal para ir curando. Pero definitivamente lo que queremos hacer en este punto. Es. Primero intentar robar. A ver si podemos. Ay no. Que tonto. Que tonto. Así no era. Así no era. Ah, la cagué. Bueno, otra incolón. No está mal. Queremos echar caña. Caña vamos a recuperar. Esta altaria. Un lechón. Y... Ya. De hecho creo que solo la altaria es lo único que realmente me interesa. Vale. Vamos a echar robo presuroso. Tal vez me hace falta la doble turbo. Y creo que ya no tengo más. Eso puede servir bastante. Yo creería que Cherensker. Voy a levantar a mi cerda. Y subimos a este lechón. Que ya lleva un turno. Vamos a evolucionar a la oincolón. Vamos a colocar esta. Y de nuevo la Bigard. De esta forma ya tenemos un buen control. Jugamos otro lechón para tenerlo ahí a continuación. Y quisiera también jugar a curar. Aunque todavía no es necesario. Puedo sencillamente pegar con fragancia exasperante. Pegar 130. Y empezar a controlar el daño de esta manera. Vale. Acá en este punto de la partida tenemos que ser pacientes. Ya bastante de lo que él tiene está lastimado. Y se está quedando sin cartas y sin recursos. ¿Cuántas retrieval ha gastado? Tres. Correcto. Voy a jugar cuatro. Y tiene siete energías en el discard. Ok. Una a una. Roba dos cartoncitos. Retrieval. Correcto. Recupera dos. Peggrilosum. Peggrilosum. Y tu consejo para exíquico. ¿Meto Pidgeot o Slowking Tera? Depende. ¿Qué estás jugando? O sea, si metes Pidgeot. Ten en cuenta que es un deck que depende del caramelo. Si tienes espacio para otro stage 2 como un Pidgeot, aguanta. Si no, realmente no lo recomendaría. El Slowking que es bastante lento y no pega muy duro. Pero si tu mazo puede aguantar turnos, pues vale la pena porque te busca muchas cartas. Entonces pues ya depende de la construcción que tú quieras hacer. Vale. No me pega tan duro aún desacoplando tres, lo cual es tan nice. Pock Crystal va a buscar otra energía psíquica. Queda todavía una doble turbo, entonces estamos bien. ¡Oh! ¡Post Orders! ¡No! ¡Mi Altaria! ¡No! ¡Mi Swablu! ¡Qué mala persona! ¡Eso no se hace! ¡Mi Swablu, men! ¡Mi Swablu! ¡Cabrón! ¡Eso no se hace! ¡Ah! ¡Qué mala persona, men! ¡Qué mala persona! ¡Eso no se hace, muchachos! ¡Wow! ¡Ok! A ver... ¡Ruego presuroso! ¡Qué mala persona, men! ¡Ok! ¡Veantyuno! ¡Veanty-dos! ¡Veanty-dos técnicamente! ¡Veanty-dos y punch! ¡Sí! ¡Qué mala persona, men! ¡Me siento muy indignado en este momento! ¡Pero bueno! ¡Veanty-dos! ¡Veanty-dos! ¡Voy a vengarme! ¡Con Doduo! Muchachos, no se metan con las estrategias De sus enemigos No, mentiras, obviamente sí, es el chiste De estos masos, pero Igual no me esperaba eso Vale, pues técnicamente Estamos súper bien Tenemos casi, casi Que la victoria asegurada, casi Casi Todavía quedan suficientes energías y cartas Para poder seguir pegando De hecho quedan de sobra Cuatro Quedan dos Queda una, queda otra Y queda, sí, listo Todavía, creo que Creo que estamos nice Sí, no quise recuperar su ablu Fui necio, fui necio Y ahora el destino me está castigando Por ello, Mysterious Tale Ojo porque igual el bicho este puede estar Pegando durísimo y eso puede ser un problema Vale Ultorable, va a descartar dos Y falla, ojo Le quedan dos cartas en el mazo Eso también es importante Vale, Switch Va a subir al Kali Y va a matar a mi Dodrion Se complica Mewile Yono Vergación Vale Me temía que esto pudiera pasar Ah, no, ya Tenemos, tenemos lo que necesitamos Maxi Espíritu Me mata Está bien Toma un price Y nosotros A continuación Vamos a subir a la marrana Ah, tengo que tener en cuenta algo Y es Que la marrana no está pegando tan duro 9, 12 Le chonk 130 Para 2 80 Apenitas Bossu Orders A esta cosa Pegamos con fragancia Exasperante 130 Para 2 80 Matamos Al Mewtwo Tomamos los dos últimos Prices de la partida Y GG Well played Muy bien jugado por parte de nuestro rival Aunque es cierto que aguantamos mucho con la marrana La marrana Muchos la menosprecian Y es cierto que Nerly pega excesivamente pasito Hoy se Hoy no se consiguió el jamón Lo siento Hoy no hay jamón para cenar Pero eh, la marrana La marrana, men La marrana aguanta bastante, bastante bien chicos Para que vean O sea, no es moco de pavo El cerdito está nice Vale, queremos empezar primero Queremos empezar primeros Definitivamente A ver nuestro primer turno Decente tirando a regular Decente tirando a regular Un mulligan por parte de su amperchidori Que está jugando Lugia colorless Interesante O bueno, parece ser una variante Lugia Quien sabe Jugaba pazo de pick Entonces no creo que sea Lugia O maybe puede ser Quien sabe No, 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 no sé Derapion No es el mejor de los inicios Para él Nosotros podemos hacer esto Esto, esto Y terminar turno Vale Tampoco es que haya sido Un gran inicio Me hubiera gustado Al menos tener una energía Ok, él tiene un VIP VIP ¿Qué jugará? Lugia Puede ser Lugia Realmente pueden jugar Drapion Y lo pueden cargar Como hace el cerdito Exacto Hace pegarme Que aguanto todo What the fuck Ah, con Gasca Ok, con Omastar Damn, boy Ok, con Giyaki Esto puede ser peligroso Claro Omastar puede colocar directamente a los Archen Para evolucionar a los Archeops Esto puede ser peligroso Vale Forest Tal Omastar Omastar Supongo que va a buscar Necesita el espacio para los dos bichos Así que No sé que pueda estar buscando El dios Helix Efectivamente Ni idea de que habrá buscado Pero ya gastó el Beastar Ok Get tu energy Al Omastar Para subirlo Y a continuación puede pegar Con sabiduría primigenia Bueno Guía primigenia Lo que sea Que hace Omastar Este ataque coloca a Archen Ya con Archen en juego Seguro fallo No ¿Qué es esto? Vale Sabiduría Guía primigenia Es la vuelta Coloca dos Archen Y se complica Señores Ahora evolucionamos acá Evolucionamos acá Estadio Nesbol Juguemos Mira No estaría mal Un Suablu Echemos La todopoderosa Perofe Rico Esto era lo que buscábamos Evolucionamos acá Evolucionamos acá Colocamos energía Acá Jugamos con Dodrio Y me preocupa Ese Kangaskhan Que puede estar pegando Bastante Ok Dodrio Ese Kangaskhan Puede estar pegando Muy duro Tengo miedo Fuck Ahí si robo La fucking forest Eeeh No quiero descartar cartas Así que Eeeh Más bien Holdemos la mano Voy a pegar con fracancia Exasperante Pego 140 140 de Damage Hacemos muy buen daño Bueno Decente No muy bueno Pero si el suficiente Archeops Ok Tengo miedo Archeops Damian Ya tiene un Archeops Ya puede Ay dios Me da miedo Ese Kangaskhan Es que puede pegar O sea Si tiene suerte Puede pegar 400 El seguro hace Que si el falla Una moneda Roba Al final del turno Creo que Tres cartas Ok Seguro fallo Y ultra Si Roba tres cartas Al final del turno Ultra Ball Descartados Seguro Y VIP Va a buscar El otro Archeops Quiero creer Ahí está Tengo miedo Necesita Tres caras Para matarme Loco En serio Ese bicho Es muy mamón Tenso 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 No sé Cómo vamos A poder lidiar Con esto Ok Cargados Doble turbo Olvídenlo Ya puede pegar Esto también es un problema Y Turbo primigenio Vale ¿Qué va a cargar? Ok Nada ¿Qué vas a cargar? Al Drapion Correcto Ok Quita estadio Pone paz El paz realmente no nos duele Retira sube a la cangasca ¡Tengo miedo! ¡No! Vamos Vamos Cruz Cara Cruz Cruz ¡Oh! Bien Solo pega 80 Vale Pero igual Eso es aterrador Y como falló una moneda Roba tres cartas Al final del turno Vale Eso es aterrador De hecho En serio En serio Me da mucho miedo Ok Me hago 10 de daño Robo cartón Me hago 10 de daño Robo cartón Nos puede servir Para más adelante De momento Me gustaría Poguemos a este Poguemos a este Entonces Echemos Jet No No Puede echar Es que está difícil Puedo pegarle 130 A esto Y dejarla débil Para turnos posteriores Creo que honestamente Es la mejor jugada Que podemos hacer Sí Peguemos con fragancia Exasperante 130 Es muy RNG Kangaskhan Pero igual Igual Me preocupa Es que puede pegar Mucho No puede pegar Poco Como puede pegar Demasiado Y ahora Con dos caras Creo que me mata Si entonces Sí Técnicamente Con dos caras Me mata Ok Juega Snorlax Men Qué horror Eso complica Bastante Las cosas Turbo Primigenio Va a cargar Al Snorlax Diablo 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 A ver Carga Ok Doble jet Energy Y supongo Que el otro Va a cargar Con la Ah no Tiene la Terapéutica En la mano Entonces ya Snorlax No se duerme Lo cual También es Una Turbo Mamada Que retira Va a subir Al Snorlax Él pega 180 Sí señor Rado 60 Carallo Carallo Hasta nos pone Bastante Por detrás Fua Loco Qué locura Ronquio Es como Un al 180 No se duerme Bicos Snorlax Thinks Toma Dos Prices Lo cual También es Bastante Molesto Pero bueno No hay problema Vamos a ver Qué podemos robar Y cómo podemos arreglar La situación Primero evolucionemos Segundo Vamos a robar cartas Con Dodri O con Robo Presuroso Me hago 10 Me hago 10 de daño Robo carta Epa La repa Vamos a Colocar Vamos a Robar También Más La magia Eco Esto era lo que Necesitábamos Esto era lo que Necesitábamos Y ahora Como vamos por detrás De prices El catcher Funciona Puedo subir esto 160 Lo matamos Sobrado Coloquemos No Guardemos esto Maybe Para turnos Posteriores Lo que Sí quiero Es buscar La doble turbo Para turnos Posteriores Es que Está difícil Necesito Varias cartas Como tal No necesito El extra daño Acá realmente La mato Y ya está Queda con 290 de daño Fregancia Exasperante Le matamos Hasta Kangaskhan Va a robar Hasta tener 7 en mano Tristemente Pero bueno Ya también Estamos equitativos En prices Y técnicamente Nada de lo que Él tiene Me puede hacer One hit Que yo Técnicamente Vale Sube Snorlax Eso sí El Snorlax Pega Duro Duro Y duro Es poco Pega Excesivamente Duro Necesito Varias cartas Para el siguiente Turno Para poder Jugar Óptimamente Pero técnicamente Estamos iguales Hola Satki ¿Cómo estás bro? Ahí vamos Ok A ver Otro Snorlax No más Snorlax Doble turbas Snorlax Parece ser Que los Archeops De Turbo Primigenio Va a unir Otra Terapeutic Sí Otra Terapeutic Para que ese Snorlax No se duerma Iono Correcto Ionazo Shetty Peek Era de esperarse Vale Ah Ok Nice Ronquero es comunal Pega 150 Duele Pero tampoco Es el fin del mundo Entonces A continuación Palarepa Queremos esto Queremos Jet to Energy Para subir A esta Cerda Marrana Dodrio Para robar Cartón Vale Rico Dodrio Para robar Cartón Vale Boss Sordersal Omastar Y pegamos 160 Para llevarnos El KO 300 de daño En total Y creo Que llevamos Muy bien Encaminados Me llevo Otros dos Prices Y a posterior Oh Y buenísimo Vale 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 Ok Sube el Snorlax El problema es Ese bicho Pega muy duro Pega excesivamente Duro Ese Snorlax 180 No es moco de pavo Vale Ok Luminium Ah Luminium bajo paz Ok Luminium bajo paz Si yo si dije Que pedo Porque no activo efecto Luminium bajo Paz to the peak Eso es triste Pero Supongo que Se le pasó Es normal que Esas cosas pasen A ver Pokegear Va a añadir Un boss orders Lo cual Es peligroso Pero ya tiró Iono Ya tiró Iono Entonces Técnicamente No me puede Matar Ok Ronquidos comunal 150 No estamos muertos Pero ya estamos Bastante tocaditos Ok Entonces Vamos a echar Dodrio Dodrio Vamos a robar Un cartoncito Vale No me sirves Ahora realmente Vamos a ver Dodrio Robo un cartoncito No es lo que necesito Pero No es que no tengo Gift de Energy No tengo doble turbo Perdón Si tuviera doble turbo Y ni así A decir verdad Bueno Puedo hacer lo siguiente Buscar Ultra Ball Forest Y preparar 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 Terreno Para el siguiente turno Entonces Gift Porque lo más probable Es que muera Esto está pegando 160 Entonces estamos Técnicamente Nice Puedo hacer esto Para ir Rescindiendo De mano Buscar el Pidget Vale Echar Pidget Forest Y Holdear ahí No tiene nada Que me haga One shot Entonces Ragancia Exasperante Pegamos 160 Nos llevamos Un prize Y Vamos Solo nos falta Un premio Para poder ganar Esta carta Está perfecta Sube al Drapion Que puede ser peligroso A decir verdad Pero tenemos formas De lidiar con él 5 5 6 6 Por 3 18 19 Ah Más o menos Ah no miento Esta cosa Esta cosa hace one shot Esta cosa le hace one shot Si acabo de caer En cuenta Wait La marrana Bueno el problema Es que si me la mata Ajá Cagamos un poquito La marrana flaca Entonces Hola Zama Como estas Listo Noah Vale Levanta Creo que el es Norlax No me fijé Doble turbo Al Drapion Para pegar No mames Vale Con la dinámica Si lo mata Si lo mata Si lo mata No Pero robo Un montón de cartas Perfecto Esto Era todo lo que necesitábamos Ahora A continuación Vean lo que va a suceder Primero Robo presuroso Un contador de daño Vamos a robar un cartoncito Robo presuroso Un contador de daño Vamos a robar cartoncito Vale Escape rope Cuerda huida ¿Quién nos acaba de dar la victoria? Gracias Pues esto Aunque no Miento Miento Todavía no ganamos Olvídalo Si ganamos Vamos a subir a lo que es la Oinkolong Y vamos a pegar ¡Mierda! No Olvidé Sí Joder ¿Cuántos que hacías tú? 6 por 3 18 Ah no Sí Ya tenemos el KO Ya tenemos el KO Ya tenemos el KO Calma 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 Que no cunda el pánico De hecho No He querido hacer esa jugada Pero no funciona Bueno Triste pero cierto Vamos a subir a un 6 por 3 18 Y 10 19 Técnicamente Doduo Pega O sea Mata Pega 190 Efectivamente Y pues nada Pegamos 190 Con pico balístico Matamos a C Archeops Y esto es GG Well Played Por eso es que me gustan las GT Energy Men Porque nos permiten pivotear Buenísima la carta Y todavía tenemos la Forest En caso de necesitarla Ahí llevamos justamente el último Dodrio Y GG Well Played Contra mi archienemigo Subwampert Te mamaste con el Luminium Sí, realmente Pero bueno No te preocupes Hasta a mí me ha pasado Se me olvida que hay Pazo Epic Juego algo Y es como Ah Pero no GG Debo decir que el deck Quedó mejor de lo que creí Quedó mejor de lo que creí Honestamente Cuando él se llevó los primeros prizes Dije ok Vamos perdiendo la carrera de premios Pero lo bueno de este mazo Es que la Marrana aguanta Y ya el hecho de que pueda aguantar Y nos podamos ir curando Podamos pasar el daño Con los contadores de Altaria O bien podamos ir curando Con la Altaria X Y con el ¿Cómo se llama esta? La La Radeon Sarena Pues vamos a poder aguantar turnos Está Cheren también Para levantar y toda esa cuestión No estuvo mal Maybe ahí Se pueden hacer ciertos ajustes Pero debo decir que me gustó Mucho la Marrana Está muy divertida Primero Cabe recalcar algo Cuando inicié a jugar en físico Pokémon Jugué O sea mi primer pre lanzamiento Fue justamente el de Scarlet and Violet Y me salió la Marrana Me salió la Marrana en el pre Jugué la Marrana Y no me fue tan bien Lastimosamente Me volvieron mierda Pero me quedé con la Marrana Y justamente salió esta Marrana Full Art O bueno Arte alternativo No sé Esta Marrana en específico Y me armé esta Marrana en físico Y la jugué mucho tiempo Este deck me gustaba mucho Obviamente yo sabía que era Fun Pero definitivamente O sea me encantaba el mazo Era muy divertido Y por eso es que conozco muy bien este mazo Antes la jugaba Con los Hay unos cascos Que creo que hacen exactamente lo mismo Perdón Es que empecé a hacer harto calor Hacen exactamente lo mismo Que los Que los anillos No me acuerdo Pero creo que es Si tu Pokémon No tiene Habilidad O Bueno no me acuerdo Pero Sé que Jugaba con ese Que creo que le hacía aguantar 20 O también 30 No recuerdo En esa época Pues no tenía lo que era La sala de entrenamiento Jugaba con puro Path to the Peak Me gustó harto Lo que es la sala de entrenamiento Porque esos 10 de daño De verdad Que se sienten en varios momentos Además Sala de entrenamiento También Buffa A Dodrio Entonces Esto puede ser Importante en varios momentos El mazo Está súper chistoso Hay cosas que se pueden llegar a sacar Maybe yo sacaría Eh O sea La Altaria EX Realmente no la llegamos a utilizar En ningún momento Es buena Porque con curación Cantarina Eh Hacemos prácticamente Radiance Arena O sea Curamos 20 a todos nuestros Pokés Y luego Radiance Arena Puede volver a curar Otros 20 a todos los Pokés Entonces podemos curar De a 40 por turno Tenemos también lo que es Cherensker Para levantar Eh Pokés Eh Vainilla O sea Pokés sin coloros a la mano Eh Que tenga daño De esta forma Si la Cerda está muy lastimada La levantamos Eh Denegamos estos premios Y vamos a poder controlar Básicamente Lo que es el juego A nuestro favor Sin embargo Honestamente yo sacaría la EX Y sacaría lo que es la Sarena Estaba pensando que Un Radiante que se puede jugar acá Perfectamente podría ser La Gardevoir Que protege 20 de todo lo VI Sin embargo Actualmente no sé Que tan buena sea Sobre todo con el auge De los Pokémon EX Y de los Mazos EX O por ejemplo Podrían jugar Eh Radiant Hirachi Y aprovechar que juegan Doble Turbo Energy Para poder Aplicar su habilidad Y toda esa cuestión Por otro lado Eh Esta Altaria me encanta Eco mágico Créanme que es una habilidad Muy poderosa Si La Marrana Tuviera más vida Esta habilidad sería Aún más potente Porque podríamos aguantar Y devolver El daño Entonces no está Para nada mal Honestamente siento que Tiene sus jugadillas Pero Me gusta mucho La Marrana Por cierto No expliqué bien Que hace la Marrana La Marrana es un Stage 1 EX Incoloro Con una incolora Su primer ataque Fragancia exasperante Pega 10 Más 30 puntos Más 30 puntos de daño Por cada Pokémon En banca del rival Entonces puede llegar A pegar hasta 160 Y con fuerte pisotón 3 incoloras Pega 2 10 Lanza una moneda Y si sale cruz El siguiente turno Oinkolong Este Pokémon No puede pegar Entonces el primer ataque Es como para ir debilitando El segundo es como para Llevarnos kills de una Pueden cargarlo Con doble turbo Pero pegan solo 190 Tienen que tener eso en cuenta Eh Lo pueden cargar también En este mazo fácilmente Con otras energías Y sobre todo Debo decir que me encantó La Vigard Que nos sirvió mucho Contra el match De Kalerrex Mewtwo Porque nos permitió Aguantar mucho Y vamos a poder Evitar que la Marrana Le hagan one hit KO Para luego por ejemplo Devolver el daño Con Altaria O bien Levantar Con Cheren Ir protegiendo Etcétera A la Marrana Le entra de perlas El cinturón rígido Hace que aguante mucho más Lo cual está Super super nice Y Eh Ah bueno Por cierto Jugamos lo que es el Pidgeot V Uno Bueno por dos razones Primero Para no dequearnos Contra masos De Snorlax Stull Pidgeot V Básicamente permite Devolverse Y nunca nos van a Hacer Decaut Y por otro lado Bueno si él está en banca Cabe añadir Y por otro lado Porque es un Pokémon Incolor o V Que nos puede llegar a servir Podemos pegar con él De ser necesario Puede pegar hasta 160 Con tres incoloras Y al ser un Pokémon V Pues es un usuario Perfecto de la Forest Sealedstone Sobre todo también me gusta Porque él puede liberar El espacio en banca Para poder ir jugando Con otros Dodrillos O para poder Por ejemplo Colocar al Altaria Al Swablu Para evolucionar al Altaria Y toda la cuestión En esta versión Jugué Bombirdier Y cuando la estaba probando Bombirdier De verdad Se me hizo excepcional Literalmente Te permite O sea con Jet Energy Y Bombirdier Bueno Jet Energy A la Bombirdier La subes Pegas con Transportista Veloz En turno 1 Y puedes colocar Hasta tres Pokés En banca Entonces está super nice Porque reemplaza muy bien Lo que sería un VIP Y pues por eso es que jugamos Cuatro Jet Energy Y me encantaría jugar más O sea Literalmente si se pudieran Jugar más Jugaría más Que carta tan buena Pero pues De todas formas No es el caso Ahora Tenemos que hablar También de Dodrío Dodrío desde siempre Desde que fue Revelado Se me hizo un cartonazo Su habilidad Robo Presuroso Es excesivamente buena Y su ataque Pico Balístico Puede sorprender En muchos momentos Porque hay demasiada gente Que no se espera Que pegue tanto O sea Literalmente Con 70 contadores Pegábamos 220 Porque el pega 10 Más 30 puntos de año Por cada contador encima Pegábamos 220 Con 70 contadores 8 por 3 24 puede pegar 250 Cuando tenga 80 de daño encima Y esto de verdad Puede ser algo Increíble Porque entre más daño Tenga Literalmente Más presión Va a hacer Y podemos aprovechar Justamente Para Pivotear Con la Jet Energy Y poder pegar Con Dodrío Además es un One Pricer Entonces nos puede comprar Muchos muchos turnos De verdad Dodrío se me hace Un Pokémon increíble O sea Una carta Excepcionalmente buena Y quería Hacer un mazo En el cual pudiera brillar Y honestamente En este deck Brilló bastante También llevamos Lo que es el Don Sparse De Nido Misterioso Que hace que los Pokémon Incoloros en juego Nuestros O sea De nuestro campo Y del rival No tengan No tengan debilidad Entonces esto es importante Porque le quita la habilidad Eléctrico A Bombir Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo le quita La habilidad A Lucha A Winkolong Esto es más situacional Pero nos puede llegar A servir en ciertos Matchups El deck tiene sus defectos Y de hecho Hace poco hablamos Justamente de Binazur X Binazur Es un Poké Que bueno Tiene mucha vida Y se puede curar Constantemente Pero en este formato Es difícil Jugar este tipo De mazos Porque Hay mucho Insta Que yo Está por ejemplo El Roaring Moon Está por ejemplo El Giratina Es muy difícil Lidiar contra este tipo De cosas Si 8 por 3 24 Pero el pega Más 10 How? O sea El pega 10 Más 30 puntos Por cada contador Encima Entonces 8 por 3 24 Más 10 25 Pegado 150 A eso me refería Pero bueno El caso es que Es Difícil lidiar Con este tipo De situaciones Dentro de lo que es Este formato Entonces Oinkolong Obviamente sería Un mazo Netamente Fun No lo recomiendo Para jugar competitivo Aunque si puede llegar A aguantar Contra ciertos Enfrentamientos Sobre todo Aquellos que no Le puedan hacer Que yo de una Y algo importante De Oinkolong Es que con su primer ataque Solo necesita Una energía Para pegar Y créanme Que pegar 160 Por una energía Es algo bastante Bastante bueno Que en muchos momentos Nos puede Nos puede dar la victoria Justamente por esta Por esta capacidad De pegar rápido Pero bueno Más allá de eso Es lo que Ah si Pero pues Obviamente el chiste Es que Llegues a esos números Con Dodrio Si queda con 90 De daño Pues puede pegar mucho El punto es llegar A ese punto De la partida Porque literalmente Son 9 turnos Que Dodrio Ya tuvo que haberse Hecho daño Para poder llegar A esos números A eso me refiero O sea Lo normal Y lo que yo siempre He visto jugando Este mazo Es que por mucho Llego a 70 contadores Si llegas a más O el duelo Se extendió demasiado O no tuviste suficiente Daño para poder Matar Básicamente a eso Me refiero O sea Es muy 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 difícil Llegar a los 90 puntos De daño en Dodrio A no ser que juegues Un mazo Que se enfoque En hacerle daño A Dodrio Que si hay una variante Que de hecho Estaba pensando Traerles más adelante Pero pues Llegar a esos números Realmente es bastante difícil Pero bueno Pues nada El deck me gustó Es un deck Funcito bastante divertido Me encanta sala de entrenamiento En este mazo Nos permite aumentar Nuestro daño como tal Que es muy necesario En varios momentos Pazo de pick También es un cartonazo Si quieren pueden jugar Dos copias también De pazo de pick Maybe yo sacaría Por ejemplo esta altaria Y jugaría dos copias De la altaria De eco mágico O puede que solo jueguen Una a una Realmente no es tan necesaria También pensaba En lugar de jugar Esta altaria Jugar Hay otra altaria Que te coloca Ya les digo cual es Te coloca un supporter Esta de acá Con trino tentador Te coloca una carta De partidario De tu mazo Al tope De tu mazo O sea Buscas en tu mazo Una carta de partidario Y la colocas Al tope de tu mazo Eso es bueno Porque puedes buscar Cualquier partidario Que necesites Y después con dodrio Robas carta Y robas ese partidario Estaba pensando jugar esa Pero quería probar Esta altaria EX Para ver que tan buena es Sin embargo Definitivamente O sea la voy a cambiar De una vez Y voy a jugar Esta de trino tentador Que siento que puede llegar A ser más útil Que la EX La EX quería jugarla Como para tener Esta capacidad de curación Constante junto con Sarena Pero es cierto Que Sarena Y bueno Esta versión Conflictúa un poquito Con lo que queremos Hacer con dodrio Al querer también Que dodrio Sea Un atacante En este mazo No vale la pena Curar El ataque O sea la vida De dodrio Entonces maybe También pueden sacar A la RAIA en Sarena Y por ejemplo Pueden llegar a jugar Un RAIA en Hirachi O pueden sacarlo netamente Y jugar Otro supporter Saben acá Que hace falta Más cambios Jugaría otra carta De cambio Estándar Porque si la sentí Necesaria Pero bueno Más allá de eso El deck me encantó Honestamente lo vi Muy 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 divertido Un masito fun Que pueden llegar A aprovechar En varios momentos Y que por si están Estresados O algo por el estilo Pueden jugar Como para relajarse Realmente es un deck Que aguanta muy Pero que muy bien Pero bueno chicos Con esto Habremos terminado Lo que es el análisis De hoy Muchas gracias Por haber visto este video Ya saben van a ver eso En el rojito Muchas gracias por ver Un saludo a su enorme Y nos vemos en la próxima Hasta luego Bye bye